¡Hola! Soy Cintia de Life with Spanish. Bienvenidos a Cintia's Insights y hoy... hoy me voy a quejar. Hoy vamos a hablar, seriamente, de las quejas que tenemos las personas hispanohablantes que tenemos que sufrir con el inglés, ¿vale? Aprendiendo inglés, ¿vale? Y esto, bueno, no solamente es para la gente de España, somos todos los hispanohablantes que tenemos que aprender inglés, da igual si es inglés de Europa o el inglés de Estados Unidos, Canadá, da igual, de América. Entonces hoy me voy a quejar de algunas cositas. Antes de empezar, decir que no es una crítica hacia las personas, por favor, no es una crítica, ni es una crítica hacia el idioma. A mí me encanta el inglés, de hecho, por eso aprendí inglés, porque me encanta. He estudiado inglés desde pequeña, entonces a mí me encanta el inglés, pero hay quejas, hay quejas, ¿vale? Me he hecho una pequeña lista y seguro que me voy a dejar cosas en el tintero, pero vamos a ver, vamos a ver qué tengo. Y cuando empezamos a aprender inglés, ¿no? Pues empezamos con, por ejemplo, a, an, ¿no? De un, un, una, ¿vale? Y tú dices, ah, muy bien, te dicen, ah, es para, se usa cuando la palabra después empieza con consonante y an, se usa cuando la palabra de después empieza con vocal. Perfecto, muy bien, muy bien. A, orange, no, an orange, bien. A, castle, bien. An, uniform, no. Ya, no, ya, no, no se puede, no se puede, pero ¿por qué? Es una vocal. No se puede, ¿por qué? Porque suena como y, uniform, y suena como una y, entonces, como la norma extra, excepto con palabras con la i, ¿vale? Y ya la mente empieza a llenarse de cosas. Luego empezamos con el verbo auxiliar, los verbos auxiliares, pero sobre todo, do, ¿vale? Eso no existe en español. Para nosotros, ¿qué es do? No, no sé, no sé para qué vale, no sé qué hace, no lo entiendo, ¿vale? El do decide absorber toda la información del verbo, pero cuando aprendemos es muy común que todos los que hablamos español cometamos el mismo error, por ejemplo, de decir Did you went, did you went, ¿por qué? Porque en nuestra mente queremos decir fuiste y fuiste es went, pero tenemos que poner did y olvidamos que con did no es necesario went. Ya did es el pasado, ¿vale? Y estos errores son súper típicos, ¿vale? O, bueno, con did you go está bien, pero con tercera persona does, ¿vale? Aprendemos. I read, you read, she reads, ¿vale? He reads, ¿vale? Una S. Does he reads, claro, error otra vez. No, la información está en el verbo auxiliar. Se nos olvida muchísimo y es un error súper recurrente en nosotros. Es como que nos cuesta enfocarnos en dejar el verbo libre, ¿vale? Luego, el español es un idioma que tiene muchísima flexibilidad a la hora de organizar las frases, a la hora de pues añadir adjetivos, no hay un orden específico para los adjetivos, ¿vale? Podemos poner los adjetivos en el orden que queramos y muchas veces podemos cambiar la frase como queramos para dar más énfasis a una parte que a otra, pero el inglés no es tan flexible. De hecho, es muy estricto. Es muy estricto en forma, es muy estricto en estructuras, es muy estricto, por ejemplo, a la hora de poner adjetivos. O no puedes decir lo que quieras. Tienes que seguir un orden específico. No puedes decir, por ejemplo, si digo el caballo grande y negro o el caballo negro y grande, no hay problema en español. Ah, en inglés no. En inglés no puedes decir the black big horse. Suena muy mal. Suena mal para vosotros. A mí me suena perfecto. Perfecto. The black big horse. El caballo negro y grande. No. The big black horse. Y eso también es algo difícil para nosotros porque no estamos acostumbrados a tener un orden. Y nuestra mente cuando piensa y a lo mejor dice el caballo negro y grande, en inglés tenemos que ajustar y poner el orden. Y si hay... A veces hay tres adjetivos y tienes que saber el orden. Tamaño, color, forma... Eso es un mundo también que tenemos que aprender. Y al final realmente aprendemos, como es la mayoría de las cosas, por oídas o por repetición. Porque por sentido no, la verdad. Otra cosa de la que me tengo que quejar es, por supuesto, la fonética. La fonética, la pronunciación. Dios mío, qué difícil es pronunciar correctamente en inglés, pero incluso más difícil adivinar cuál es la pronunciación. Yo creo que es muy difícil o imposible adivinar cómo una palabra se pronuncia. Porque hay normas y la mayoría de las veces las normas no existen. ¿Vale? El español es un idioma muy fonético. Cualquier persona que no hable español puede aprender el alfabeto, puede aprender los sonidos, puede aprender las excepciones, que hay muy pocas, de sonido. Y podría leer perfectamente un libro en español o una historia, no sé, un párrafo, da igual. En español, sin saber lo que está diciendo. Podrías aprender a leer, sin problema. Ahora, en inglés, imposible. Os reto a que escribáis una palabra difícil, que se la enseñéis a cualquier persona que hable español y que la pronuncie. Si no conoce la palabra, 99% o 100% de seguridad que la va a pronunciar mal. Yo recuerdo que Gordon se ha reído de mí muchas veces. Muchas veces, muchas veces, y estaba leyendo algo, no sé, que estaba leyendo. Y estaba la palabra thoroughly. Thoroughly. I thoroughly enjoyed it. Lo que sea, thoroughly. Y yo nunca había visto esa palabra. Y yo dije thoroughly. Gordon se estaba riendo muchísimo. I thoroughly. Porque sonaba muy gracioso. Thoroughly. Y yo, pero thoroughly, como enough. No, 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 no. No, no, error, error. Da igual, enough es una palabra y thorough es otra y diferente. O por ejemplo, tenéis bear, tenéis heart y tenéis heat. Y las vocales son las mismas. Entonces, simplemente tenemos que aprender por imitación y por repetición en el inglés. No puedes aprender solo. Necesitas a una persona que te ayude con la pronunciación. No puedes ser autodidacta con el inglés porque no puedes. En cuanto a fonética y pronunciación se refiere. Y es que en inglés, bueno, aparte de la fonética, en español tenemos sonidos. Por ejemplo, los sonidos vocálicos son cinco. A, E, I o U. ¿Vale? Y no importa dónde estén situados, son los mismos. Pueden tener una tilde y se enfatiza o no. O la U es la única que es diferente. Por ejemplo, que no se pronuncia cuando lleva la G, U, I, G, U, E. Que es guí en gué. O guí, ¿vale? Es la única que ahí no se pronunciaría. El resto, A, E, I o U, tal cual. En inglés hay hasta 20 sonidos vocálicos. Y son esas semivocales para nosotros que nos cuesta tanto. No es una A, no es una E, es un E. Y son sonidos que no tenemos y nos cuesta mucho incorporar y aprender. ¿Vale? Entonces, es bastante complicado explicar cómo pronunciar algo a una persona que no tiene ese sonido. Que no es... Es un sonido entre dos sonidos. Bastante difícil. Y lo mismo. Tienes que aprender por escucharlo muchísimo e intentar copiar y poco a poco. Pero de primeras, prácticamente imposible que una persona hispanoparlante que no haya estado expuesta al inglés constantemente, pronuncie perfectamente los sonidos semivocálicos que tenéis en inglés. Y luego vamos a entrar, cuando ya vas subiendo de nivel, las cosas muy extrañas que encuentras, ¿no? Por ejemplo, aprendemos should, no should, 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 que es deberías, ¿no? Should, deberías. ¿Vale? Deberías. Muy bien. Y luego lees cosas como should you have any questions? Phone this number. Es como I should have questions. Como que debería tener... Debería tener preguntas, ¿no? Y es malísimo. Y alguien tiene que explicar. Oh, no, no, no. No significa you should have questions. Es como if you have questions. Entonces, diferentes significados. O una que vimos en el aeropuerto... Perdón, en el avión. Estábamos en el avión y yo saqué una foto porque pensé... Mi mente. Y la frase era... Children may not occupy emergency exit seats. Y aprendemos... Me... Puede... Puede que... Me... I may do it... I may not do it. ¿Vale? Puede que lo haga o puede que no lo haga. Children may not... May not occupy emergency exit seats. Le dije a Gordon... May not. Como... De me... O de me not. Y Gordon... No, 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 no. Significa can't. Entonces can't... They can't occupy. Entonces may, may not... Supongo que es por el inglés, ¿no? Como más suave que can't o mustn't. Pero me pareció muy gracioso. ¿Qué más? Es que tengo un montón de cosas. Seguramente haya parte 2 de esto y lo divida a Gordon. En inglés también, por ejemplo, cuando aprendemos inglés, por lo menos esto es en España. Supongo que será igual en Hispanoamérica. Pero nos dan una lista de verbos. Los verbos irregulares. Los famosos verbos irregulares. Y nos ponen 3 columnas. Y nos ponen el presente o el infinitivo. El pasado y el participio. Begin, began, begun. Cut, 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 cut. Sing, sang, sung. Y así una lista que parece interminable de verbos irregulares que hay en inglés también. Bien, porque muchas personas se quejan de los verbos irregulares en español, que es verdad, son muy difíciles, lo entiendo. Sobre todo pretérito, imperfecto, subjuntivo, es verdad. O gerundio, es verdad, totalmente. Pero también hay verbos irregulares en inglés y tienes que memorizar la lista también. No puedes imaginar cómo sería. Tienes que recordar la lista. Y lo mismo ocurre con los famosos, queridísimos, phrasal verbs. Los phrasal verbs es que los amamos con locura, los que hablamos español. En español tenemos un verbo, o dos o tres, que significan, representan una acción. En inglés no. En inglés tenéis un verbo y luego cambiáis la preposición del verbo y significa algo totalmente diferente. Get at, get in, get on, get away, get by. Totalmente diferente. Y tenemos que memorizar qué significa get at, tiene un significado, get in, un significado, get on, un significado, get by, un significado. Y en español cada uno es un verbo diferente. Pero en inglés no. Y hay un montón con get, con set también, set aside, set up, un montón de verbos con cada preposición. ¿Vale? Y muchas veces hemos bromeado Gordon y yo con todas las preposiciones. Vamos a ver cuántas preposiciones podemos poner en este verbo y tiene un significado. Y muchas, ¿eh? Muchas, muchas veces, muchas veces. Aparte, en inglés usáis, por ejemplo, it up. Como it up. No, para nosotros como it up. No más it down. No, pero it up. Cosas así que tenemos que memorizar totalmente también. Y creo que estamos acabando ya porque, bueno, me dejo muchas cosas. Por favor, cualquier persona que esté aprendiendo inglés o que haya aprendido inglés, que ponga en los comentarios las cosas rarísimas del inglés. Entonces, me estoy dejando también el anybody, somebody, anything, nothing, también muy difícil para nosotros. Y la última que voy a mencionar también es, por ejemplo, cuando en español usamos las comparativas y las superlativas, ¿no? Por ejemplo, decimos, ella es más bonita que, no sé, María, ¿vale? Y en inglés te dicen, ah, vale, pues usas more, más bonita, perfecto. She is more beautiful than María. Perfecto. Igual. Ah, y ya como, ah, excepto si el adjetivo es un adjetivo pequeño. Si es un adjetivo pequeño, tienes que añadir er, por ejemplo, big. No es more big, es bigger, ¿vale? O también con las superlativas, the most beautiful. Pero no se dice the most big, no, 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 the biggest. Pero luego hay, tenemos confusión porque dicen, ah, las pequeñas con er o est y las largas con more o the most, ¿vale? Pero luego hay algunas que están, ¿es pequeña o es larga? Por ejemplo, healthy. Healthy is long or short. Is more healthy or healthier? Para vosotros, healthy, ¿no? Suena mejor healthy, pero polite. Polite, healthy, polite, son, tienen la misma longitud. Entonces, sería more polite o polite, ¿no? No, es more polite. Porque no se sabe. Es un misterio, es un misterio. Creo que cuando crearon el inglés, había 5 o 10 personas y cada uno dijo las reglas que quiso y la pronunciación que quiso. Y las mezclo todas y dijo, ya está. Allá que se va. Que lo aprenden los extranjeros. Y estas son mis quejas principales. Hay más. Pero es que si no, el vídeo va a ser eterno. Del inglés. Y por favor, me encantaría ver las cosas graciosas del inglés. Vuestras quejas del inglés. O incluso si dais clases de inglés vosotros. O si sois profesores de inglés, pues las cosas difíciles para explicar en inglés también me lo ponéis en comentarios. Que me encantaría leerlo todo y reírme un rato también. Muchísimas gracias chicos. Nos vamos y nos vemos. Adiós.